Pavel de Kanz Varga nació un 3 de marzo en Santo Domingo consultor 5.0 de social media marketing de marcas instituciones y de marcas personales experto y amante de la tecnología con 30 años de experiencia ha limitado cargos gerenciales en diferentes empresas de nuestro país Pavel de Kanz es experto en elaboración de proyectos de vanguardia tecnológica como son de transparencia total monitoreo del espectro radio electrónico y de digitalización de documentos con experiencia en gobierno digital política 360 política 4.0 contacto directo y creador de la primera transparencia total 2.0 que fue vigente hasta marzo del 2017 Pavel de Kanz La figura ilustre Muy bien, gracias Pavel 5.0 ¿Tú como que te has adelantado al sistema? ¿Cómo es? No, mira, la evolución de la web es constante Se le dice las versiones, la versión 1.0 igual que la comunicación tradicional que es de un emisor, un receptor Después vino la web 2.0 que viene siendo la comunicación multidireccional Es decir, entre todos interactuamos Hay una comunicación de doble vía y ya múltiples vías, lo que dice ahora la hipercognitividad Ya con la web 3.0 que viene la semántica, que viene lo que es la analítica En eso me he especializado en el área de social media Monitorear lo que está sucediendo Es decir, lo que la gente no ve de lo que está pasando en internet Y eso se llama la web de la semántica Después vino la web 4.0 Que integra la inteligencia artificial Que nos permiten tener un monitoreo en tiempo real de todo lo que sucede Y la web 5.0 que es de la sentiment Medir el sentimiento de esas conversaciones Cómo se viraliza, cómo es impacto Lo que tú puedes posiblemente ser una comunicación positiva Puede convertirse en algo negativo Es la reacción que tienen las personas a través del internet No se limita a las redes sociales, sino a todo el contenido Es decir, que una publicación que tú puedes hacer en Twitter puede salir en un periódico Como muchas veces pasa que lo que sale en internet termina convirtiéndose en noticias Bueno, eso, viste lo de en las redes, el dilema de las redes Sí ¿Hasta dónde tú le das un grado de certeza a ese...? Es que va evolucionando La realidad es mucho más allá de lo que presentan Constantemente esto es una evolución Es una transformación Y las redes Si las vemos de un punto de vista Son favorables incluso para el área de la salud La gente no entiende que lo que hacemos socialmente puede determinar lo que piensa una nación Ya se puede escuchar lo que piensa un país O que piensa el mundo De los diversos temas Y no hay que esperar un tiempo No hay que esperar un tiempo Incluso hace dos años esa licitación Los norteamericanos hicieron una licitación Invitando a los profesionales y empresas Para que le hicieran un software Que ellos podrían monitorear toda la opinión pública De editores, periódicos, periodistas Personas influyentes en materia social Y así puede saber No importa en qué idioma esté Se lo traduce automáticamente el inglés Y ellos tienen un panorama de cómo está pensando A nivel global las sociedades O sea Su punto de vista Hacia aquel lado se inclina Eso, hacia allá iba En un momento determinado Alguien que quiera construir un discurso Puede simplemente sentarse a hacer un análisis de las redes Y con eso entonces se puede enfocar No ni que pase a las redes Sino el internet en sentido general Ok En sentido general Todo lo que genere conversación Y lo que socialice Lo que tú compartes Tal vez tú no escribas No digas nada Pero si compartiste una información Ya tú le estás dando veracidad a la información O tiene un cierto sentido favorable A esa publicación O un ejemplo El caso de Marca País Tal vez tú no opinaste Ni positivo ni negativamente del tema Pero lo cogiste y lo compartiste Ya tú te identificaste Ya participé Ya participaste Con una manera de socializar tu contenido Y lo publiques en tu perfil Cuando tú publicas algo en tu perfil Porque tú le das una credibilidad Ok Tal vez no opines Pero ya tú estás participando Y eso es medible Entonces También vamos a ver Qué tanto la gente Lo que tú compartiste Cómo se socializó eso Cómo se viralizó A veces A veces con una publicación Que tú tengas Tú puedes viralizar Un contenido A veces con una sola publicación Puede convertirse en noticias Puede convertirse Los famosos La viralización De una información Ok Convertirse en trending Puede convertirse en trending Y cómo se distribuyó Esa información En el tiempo Tú puedes saber Incluso a qué países Llegó Cuánta gente de ese país Compartió O opinó de la información Y eso Por eso se llama La viralización Porque esa información Sigue rápidamente Multiplicándose Mira Pavel Te imaginas Digo Sucedió Cuando la Época de la fiebre En el año 1908 De la fiebre española Pero Nuestro mundo de hoy Sin internet ¿Qué hubiese sido Con esta pandemia? Hubiera sido peor Que la fiebre española Hubiera sido Mucho peor Gracias a Dios Porque a pesar del avance Todavía estábamos como Más Menos Aún teniendo El avance Tecnológico De la información De la pandemia Y el avance científico Pero el nivel Sí, el avance científico Pero el nivel De socialización Es que ha permitido A que un grupo De la población Tome conciencia De la situación Y tome las medidas Si no hubiera Ese nivel De socialización Y el cáncer Y ese monitoreo A nivel mundial Muchas personas No tomarían en serio Todavía hay gente Que no lo tome en serio El tema Pero La situación Fuera mucho peor Porque Es mucho más grave Que Aquella Simple gripe Porque Esta ha sido Con mayores niveles De mortalidad Imagínate Nosotros ya llevamos Siete meses En esta condición Y realmente Uno se pregunta ¿Hasta cuándo será? Y sabiendo que En todo el mundo Con esa interacción diaria Porque Nos enteramos En los momentos Que se toman Las decisiones Mira el caso De Italia De España Se habla De la vacuna Y con todo Ese nivel De información Que recibimos Todavía Nos sentimos También como En algo Aislado Si tú ves Cómo se han tomado Las medidas De diferentes países Tú te das cuenta Cómo uno fue Más exitoso Que otro Algunos Tomaron Las mejores decisiones Que fueron drásticos Cuarentena Todo el mundo Nadie sale Nadie va Y duraron 15 O 20 días Sin que nadie Salía para ningún lado Y hasta meses En el caso De España Y de Italia Pero fue parcial Ejemplo Era que Ejemplo En Algunas ciudades En algunos países Tomaron Medidas más drásticas Es correcto Porque Si Si tú cortas Como es un virus Que se transmite Por el aire El hecho De tú tener Toda la ciudadanía Trancado Por el periodo Que tiene que Durar el tiempo De contagio De contagio Tú totalmente Cerrado No Dique una parte Todo el mundo En casa Y los que estaban En las clínicas Se quedan En las clínicas Todo el mundo Sin socializar Sin tener Que irse a su casa Todo el mundo Permanece Donde está Y pudo reducir Los niveles El éxito De Nueva Zelanda Ha sido por eso También Porque fueron Mucho más estrictos Pero mucha gente Pensaron en la economía Y miren Cómo está la economía Por pensar Pensar No que la economía No puede parar Bueno Mejor pararnos 15 Para esperar Mejor esperar Trancarnos Vamos a poner Dos meses Vamos a hacerlo Más grande Dos meses Que tú Dura 12 O más Más tiempo En esta cuarentena Y que la economía Que se produce También No tenga que consumirse En un tema De gastos médicos Porque también Ese es el hecho Y no estamos preparados Nosotros tenemos El país No tiene La La capacidad Si la capacidad Sanitaria De nosotros Pero Ya se ha ido Recuperando Se ha ido Organizando Vamos a Más bien a decir Pero nos puede Dar una oportunidad De lo que es Evolucionar La medicina Ahora con el tema De la medicina Inteligente Los hospitales Inteligentes La Ya es un concepto Que hace tiempo Que empezó Con el tema De hospital Donde se probó La primera vez La interconexión De hospitales Redujo Un 20% De la mortalidad Cuando estábamos En la web 1.0 Que se habló Sobre el hospital Reduce costos A nivel De medicamentos Reduce costos De De gestión Porque Todo estaba Interconectado Ahora con la Utilizando La inteligencia Artificial Todos Desde un móvil Podemos llevar Un control De la presión Así como Tienen aplicaciones Para medir la presión El colesterol Muchas de estas formas Se conectan De manera automática Con tu médico Y cuando ve Una anomalía El médico te llama Mira Porque Constantemente Tu salud Está monitoreada Cuando ve Una anomalía De Que no es normal Puedes rápidamente Tener una solución Llamarte Necesito que pase Por aquí Porque Hay un cambio En tu En tu En el comportamiento De tu corazón O los niveles De la glucosa O hasta enviar Una receta Una receta Para hacer los análisis Para hacer los análisis Ya previamente Ya con el laboratorio Ya está informado De que tu vas Para ya hacer Un análisis Tanto para El paciente Como para Para el médico Lleva un control Total Que esto va a permitir De que tu puedas Llevar la salud De un país Mientras tu menos Inviertas En gastos Médicos Eso Para Para una nación Son costos Que se reducen Porque los hospitales Públicos Es el estado Que lo cubre Y Es mejor Tener una población Saludable Reducir Esos niveles De enfermedades Porque eso Tu reduces Los niveles De costos Ahora Esa diferencia De costos Tu lo puedes Invertir En medicamentos En Equipos Y Estos costos Se reducen Porque todo el mundo Va a tener Un móvil Por ejemplo El 75% De la población Está conectada Y entonces Aquí si es factible Aplicar los conceptos De lo que es La medicina inteligente O hospital inteligente Hoy en día También se le dice El hospital 5.0 Porque todo Está interconectado Hay una base De datos De tu De De todos Todos tus estudios De salud Porque cualquier emergencia A ti te pasa Un accidente Ya saben previamente Que tu sufres Cuál es Tu tienes tu récord Y sabe Ya de De previas enfermedades O Si tu has tenido Alguna fractura Previa Que Ya Tienen Ya cuando a la hora Te van a atender Ya saben todo tu historial En cuanto a nosotros Los dominicanos Que tanta confianza Ya tu pudieses decir Que tenemos En ese tipo De manejo Tecnológico Porque Porque yo sé Que en el uso Del celular Muchas veces Se utilizaba más Por la cámara Que hay gente Comprando celulares Por el tipo De cámara Que por las funciones En sí Bueno mira El país Tiene los profesionales Necesarios Los profesionales Del área informática Hay Tienen los conocimientos Necesarios Para usar esto Es más bien Una cuestión De voluntad El mayor problema Que te lo digo Por experiencia Es el cambio Es adaptarse al cambio Te digo por experiencia Mira En En esta pandemia Cambiar los patrones De conducta Te voy a poner un caso Que es real Mira El Tribunal Superior Electoral Con el sistema De digitalización Que implementamos Permitió Que aún Empezó la pandemia Fue el único tribunal Que no paró ¿Por qué? Porque ya teníamos Todo digitalizado Es decir Le redujo Le redujo Un 70% Los costos En papel y túnel Era una institución Que no Tiene más de 5 años Que no ha cedido Un aumento Es decir Ha podido reducir Costos Pero ha buscado Más empleados Para ser más eficientes ¿Y qué sucede ahora? Que parte de los empleados Están trabajando De su casa Los abogados Porque es por resultado Que con la implementación Aparte de los 70% La implementación Lo que duraba Una sentencia Durar de promedio 135 días Bajó a 11 días O sea que hubo una eficiencia La eficiencia fue Podríamos decir Como más de un 300% Porque de 135 días Tú bajarlo a 11 Esto sí La eficiencia fue Enorme Enorme Y además de eso Reducir costos Para la institución Es decir En tóner y papel Estamos hablando Que se ahorró ahí Aproximadamente Casi 5 millones de pesos Solamente en tóner y papel O sea que la inversión En la tecnología También se recupera Se recuperó al año Con la Incluso La aplicación Desarrolló la aplicación Fue menor costo De lo que se ahorró Es decir Tú tuviste una Inmediatamente En el primer año La recuperación Y el mejor ejemplo Es que fue El único El área Que tiene que ver Con tribunales Que nunca paró Y los jueces Estaban desde su casa Tomando la audiencia Algunos De los abogados Estaban Se le facilitó La institución Para que no tuvieran Los equipos No tuvieran Computadora O internet Fuera la institución Pero otros abogados Estaban de sus oficinas O de sus casas Es decir La participación De todos Nunca se paró Y los procesos De la sentencia Entonces Varios abogados Todos los jueces Tienen Sus abogados ayudantes También El tema De las rectificaciones De acta No se pararon Así que Y además Queda grabada Lo que fue Todo el proceso Exactamente Lo que sería Mucho más fácil En vivo Y la transmisión En vivo Por eso Y es mucho más fácil Para recurrir En el mismo Tener ya Simplemente Que alguien Escucharlo Aunque no estuviese ahí En vez de tener que Estar leyendo Buscando el expediente Como la audiencia Es en vivo Incluso se transmitía Online A través de YouTube También se tiene Pautado Ir a otras redes sociales Pero Mientras tanto Está en YouTube La transmisión En vivo Porque Al no tener Suficientes recursos No se puede ampliar De ancho de banda Para dedicarlo a eso Entonces No podemos Quitarle Por ser más sociable No podemos Quitarle Cognitividad A los abogados Que están trabajando De sus hogares Pero Esto es un ejemplo Que Como podemos Ahorrar Recursos Ser más eficientes Y dar Respuestas inmediatas A la población Y eso mismo Tú lo puedes Traspolar Para cualquier otra área El tema de educación Esta pandemia Nos puede dar La oportunidad De garantizarle A cada ciudadano Estudiar online Desde sus casas Incluso a nivel Universitario Y esto es fundamental Para buscar un desarrollo Como nación Bueno Se está haciendo Ahora mismo Hay unos proyectos Con el Ministerio De Educación Donde Inclusive Lo están haciendo A través de los medios Tradicionales Como es la televisión Existen en cada demarcación Y sobre todo Ahí me llama Mucho la atención La parte del monitoreo Es más fácil Monitorear Tanto al estudiante Como al profesor Y así Y la calidad De la enseñanza Por eso Porque Hacia allá iba Te puedes ayudar A monitorear Por lo de la calidad De la enseñanza Este proceso En las plataformas Educativas Ya incluso Hay países Que tienen más De un millón De usuarios Es que ya Las plataformas Existen Hace mucho existían Aquí se estaba aplicando En algunos colegios Pero tenemos que verlo Como nación Cuando tú Lo ves como nación Tú puedes garantizarle El desarrollo A cualquier A cualquier joven Para prepararse Para el futuro Las tecnologías Te exigen Mayores niveles De conocimiento Y para ser más competitivo Tú tienes que tener Todas las opciones Puedes Para tu capacidad Entonces tú Se autodidacta Y el estado Te garantiza Esas plataformas Y va midiendo La calidad educativa Que tú estás generando No únicamente Se limite A la educación básica Si no a la educación superior Cuando tú tienes Un país Preparado Con profesionales Las grandes empresas Invierten En países como nosotros Porque sus costos Son menores Y el nivel de alcance También En el sentido De que Es ahora Mucho más fácil Involucrar A toda la ciudadanía A tú hacerlo De manera sectorial Como hay Aquí hay muchos Dominicanos Que están trabajando Afuera Pero viven aquí Entonces Los call centers Son el mayor De los ejemplos Pero también Hay un área De los profesionales Un ejemplo Yo he podido Dar servicios Fuera Estando aquí Por ejemplo Estar con Estados Unidos Argentina En Colombia Y desde acá Y bueno En un momentico Tengo que Una conexión Argentina Donde estamos Haciendo unos Procesos Para eficientizar Unos niveles De más visualización A nivel De la web Yo me imagino Que hay muchos Sectores Que dentro De la transformación Que van a sufrir Es la de que No necesitarán Ciertas áreas Físicas Hay profesionales Que aprendieron Ahora Por el uso De la tecnología Que quizás No tenían Esas habilidades Aprendieron ya A no depender De un escritorio Ejemplo Yo conozco Muchos profesionales Que hace tiempo Estaban trabajando En sus hogares Porque tú Reduces costos Ejemplo Yo empecé Hace más de 10 años Hacer mucho De mi trabajo De mi hogar Tenía mi escritorio Normal El escritorio normal Que tiene todo el mundo Pero todo el equipo Y todo Desde el hogar Y yo lo que necesito De tener Es conectividad Y Las reuniones Se pueden grabar Se pueden hacer notas Es decir que Todo eso Igual que Los estudios En la universidad Hace tiempo La virtualidad Está funcionando Lo que pasa es Que muchas personas No se adaptan Al cambio Y el cambio Es más bien De voluntades Que es lo que Más atrasa El desarrollo La República Dominicana Tiene las plataformas De conectividad Que simplemente Es ampliarla Y llevarla Incluso Que se quiera Ahora con el plan Del 5G Lo que tú vas a ampliar Ese ancho de banda Y tú puedes tener Incluso Operaciones El 5G te va a permitir Operar De manera virtual Por ejemplo Hace tiempo Yo escribí Sobre lo que El hospital En el año 2000 Y 2001 Fue organizando Como Nosotros podemos Tener Desde incluso Desde la misma Plaza de la salud Cuando salió La plaza de la salud Crear un área Especializada Que le da soporte A todos los médicos En el interior Es decir Que en cualquier Rincón del país El médico Que está dando soporte Físicamente Va a tener Un asesor virtual Y todo eso Queda grabado Incluso Para los procesos De operación Tú tener Un especialista A tu lado Dándote la sugerencia Mira Chequea esto Controla esto Cómo está esto Entonces Ese monitoreo Puede hacerse Desde aquí Desde el centro De la capital O de lugar De cualquier lugar Que se decida Colocarlo Y los médicos Especialistas Ahí que van Entonces están Dando apoyo De manera Es como si fuera Como los call centers Tú le das apoyo A ese médico En ese proceso Y así Evitamos Esa inmigración Hacia las grandes ciudades Eso Esa es Principalmente La condición La migración Ciudadana Buscando Alternativas De desarrollo Es lo que Lamentablemente Te ha hecho Estos grandes bolsones De miseria Muchas veces Porque personas Que emigran Desde el interior Que no tienen Una capacidad Económica Para entonces Instalarse Dentro del centro De la ciudad Independientemente De que sean Profesionales Pero hay una inversión Inicial Que se requiere Y ahí es donde Viene Y nos traen Estas transformaciones Y cargas Y descargas También En algunos Sitios Donde Se dice Que vamos a tener Que devolver Gente O motivar A que vayan Mira El mejor Ejemplo En los mayores niveles De inmigración Ha sido Hacia el este Hacia el este Principalmente Para la provincia La Altagracia Que toda esa parte De lo que es Punta Cana Bárbara Y Cana Ha sido Uno de los puntos Donde mayor Foco De dominicanos Incluso extranjeros Se han ido Vivir Incluso gente Que son De la capital Se han ido A vivir Para allá Porque El nivel De desarrollo Económico Que se ha multiplicado Gracias al turismo Ha permitido A esa emigración Que capitaleños Se vayan Hacia el interior Y la transformación Física De la zona Porque también Ya hay personas Que quizás Requieren estar En la ciudad Una o dos veces A la semana Se trasladan O perdotan Esa noche aquí O simplemente Van y vienen Y realmente Ya no les requieren Estar físicamente Y lo que están Haciendo es Desconectándose Si ampliamos Las vías De transporte Incluso Pensando En los trenes Ampliando Las avenidas Va a dar Lo que sucede En esos países Desarrollados Que muchos De los profesionales Se van a vivir Al interior Es decir Solamente vienen A las ciudades A cometer El área de trabajo Y eso lo vemos Incluso Cuando el que se va Para el Cibao A primera hora De las madrugadas Usted ve Una Una Un tapón A las 5 de la mañana Del Cibao Para acá ¿Por qué? Porque hay muchas Personas que viven En el interior Y vienen Prefieren tomar Esa medida Pero los costos Incluso la forma De vida En el interior Es mucho más Mucho más agradable Más agradable Menos cargada Como uno dice Del ruido De ciertas situaciones Mira Pavel Tú eres Un hombre Que mide Las redes Sabe Quienes son Los influencers Cuáles son Los temas Que se tocan Que es lo que Realmente Le llega A la gente Hoy en día ¿Qué es lo que Más impacta A nivel Del que anda Buscando Y recogiendo Información Lo que más Consume El dominicano Es Información Noticias El dominicano Quiere estar Informado Para que tú Tengas una idea Y eso Para mí En varios años Como tema Número uno Siempre está En el uno El otro Siempre Permanece Son La búsqueda De empleo Primero Noticias Busca Empleo Leer los correos Y las redes sociales Pero Lo interesante Es Que de los El 75% De la población Está conectada Es decir Que estamos hablando Son 6.9 millones De usuarios Actualmente En República Unicana Que tienen Conectividad De esos El 56% Está conectado Eso estamos Hablando De dinero Y ahora Con el crecimiento Hubo Una disminución Crecimiento En el año Por ejemplo Los primeros meses Cuando empezó La pandemia Perdimos un 2% De con el 200 mil cuentas Que se cancelaron De internet Pero si lo vemos A este mes Hubo un crecimiento De que actualmente Tenemos 71 mil 800 Contratos Nuevos Es decir Aunque disminuyó El principio de año Pero Volvió a crecer De enero a cada Es decir Que ya no Estamos en rojo Sino El crecimiento Es más lento Pero sigue creciendo Porque la necesidad De conectividad Y ahora que la educación Va a ser virtual Va a ser virtual Ha obligado A todos los padres Que el que Venció el contrato O el que no tenía En su hogar Conectividad Ha tenido que hacerlo Y eso Va a traer Una ventaja Porque Va a permitir Que se amplíe El mercado Y las marcas Van a tener que Emigrar Y monitorear Todo lo que está Suciendo en las redes Por ejemplo Como te dije El mayor consumo Que ha habido Ha sido de noticias Incluso Las páginas web De noticias Que son blogs Que muchas veces Son blogs Que se han mejorado Visualmente En los últimos dos años Ha crecido Un 222% De un año a otro Porque el dominicano Cada día Está consumiendo Más Más Información Interesante Y eso Te llama mucha atención Porque anteriormente Éramos más como Con temas Artísticos Era como Más social Bueno A nivel mundial Porque yo tengo una idea Siempre estaba El número uno El consumo De pornografía Ahora El número uno Son las redes sociales Y la gente Cree que todo Es negativo Que la noticia Es negativo Pero cuando tú analizas Temas en particular La palabra love Siempre está en primer lugar Es la palabra Más mencionada Y el hashtag Más usado O sea que Que la gente Ofrece más amor Que Que reproche Y que castigo Sí Porque lo que pasa Es que En las noticias Muchos de las noticias Se Nutren De lo negativo De lo negativo De forma Ah pasó este problema Pero no No están buscando Ese tipo de noticias positivas Porque no No crea impacto En el mercado Pero Cuando tú analizas La información En sentido general Podemos saber El sentimiento Y esa es la ventaja Que tiene la web 5.0 Todos los temas sociales Se pueden medir Podemos saber Quienes influyen Por ejemplo Recientemente Con el presidente En lanzamiento Y todos los actos El presidente Me ha llamado Mucha atención Que su hija Esther A veces Tienen más influencia Que su propio padre Que es el presidente Mencionando el contenido De Luis Abinader Y eso Te debe llamar Mucho la atención Y a los políticos Como Siempre han usado Una frase Hay que poner el oído En el corazón Del pueblo Eso es parte Del oído El internet Te permite tener No el oído Hasta el corazón Saber el sentimiento Que están teniendo Las personas De cualquier tema Que se hable En el país Incluso Me tocó una experiencia Con Desde aquí Viendo Chile Podríamos ver Todo lo que hablan Los chilenos Es decir Quien me habla Sobre educación Quien habla Sobre corrupción Quien me habla Sobre tránsito Todos los temas sociales Se iban organizando Solo Todo es Por lo que la gente Conversa Y eso Te da una idea Los intereses De una nación Incluso Políticamente Tu puedes medir La gestión Por ejemplo Ya yo estoy En la capacidad Que yo puedo Medir la gestión Del actual gobierno Es decir Yo sé Cuál es eficiente Cuál no Por los niveles De socialización Quien habla Positivamente O negativo Y eso Que yo elimino Todos los bots De fuera Que es lo que Se utiliza mucho Para atacar A los otros Yo me limito A las conversaciones Que se usan En la República Dominicana Lo que hablan fuera A mí no me interesa Es lo que habla El dominicano Aquí y aquí Lo que pasa Que con el dominicano Que está en el exterior Como hay tanto uso De bots Yo he preferido Dejarlo fuera A ellos Si porque se confunde Entre una cosa y otra Claro Te distorsiona la medida Exacto Pero Lo interesante Es que puedo ver Provincia por provincia Donde se está Se licenciando Incluso Como En temas De la frontera Hay temas Que si son interesantes Para un público Y para otros no El tema Marca país En Pedernales En Bauruco Paraona En Rincón Del Sur Si le interesaba El tema Marca país Pero en Montecriste No No ha tocado el tema Entonces Todo Esto te va permitiendo Que le interesa Saber Lo que le preocupa Al dominicano Incluso Incluso En algunos temas Sociales Si le interesa Intervienen En las conversaciones Pero en otros no Mira Y eso te permite Ver Como piensa El dominicano Tu sabes Que uno dice Un ejemplo Con los noticieros Que Son segmentados Y uno dice El impacto De cada segmento Hacia donde llega Quien lo consume Y realmente Con tu conversación Nos va Dando una gran idea Del sentido Entonces Del por qué Siempre estar buscando Un blanco de público Diferente Y llegándole a cada quien Que un ejemplo Es lo que nosotros Hemos tratado de hacer Con este espacio Hemos tratado de no repetir Los mismos temas Muy Como de manera Inmediata Mira Para que tú veas Que esto ha sido Tan revolucionado Que Las marcas Sus logos Tú puedes medir Cómo se consume Por las fotos Que se tomen Las personas Un ejemplo Una marca De estas Que tienen siempre Un polo che Que tiene la marca Escrita ahí Vamos a poner Polo Yo puedo saber Dónde me salen Esas publicaciones Porque Ella busca el logo Dentro de la imagen Y hasta eso Se mide Porque tú estás Haciendo una publicidad Gratuita A una marca Asimismo Cuando tú ves En la calle Algún letrero Que sale De fondo Sin tú Querer una foto Sale un letrero De una cerveza Local Pero tú puedes Medir ese impacto Social Que estás teniendo Por lo que Publica La gente Entonces todo Es medible Todo te permite Saber Cómo tú te Posicionas Una marca Todo lo que Tú haces En internet Puede ser medible En tiempo real Que es lo importante En un periodo De tiempo Determinar Qué tanto Tú estás Influyendo Qué tantas Personas Son de tu audiencia De dónde De dónde Son Qué le Interesa Y eso Lo que Para Instagram Se llama Nivel de calidad De audiencia Ahora podemos Medir las Audiencias Y saber Cómo En el tiempo Cómo Tú estás Posicionado Es decir Ya no es De que Yo soy Fulanito De tal Es la ciudadanía Que por lo que Tus contenidos Tú vayas publicando Permiten Ese nivel De socialización Y gracias A esas redes sociales Hoy tú y yo Estamos sentados Esa es la que Nos va colocando Claro Porque por los contenidos Que he estado haciendo He llamado la atención Y supiste Por esa vía Fue que mucha gente Ha conocido a mí Porque trato de llevar Un contenido de calidad Y que sea basado En datos En datos Y innovaciones Que están en el mercado Y yo Como el área mía De tecnología Innovación Y también Mi sentido social Como ciudadano Las cosas que yo veo Que son bien o mal Eso impacta socialmente Y uno Cada dominicano Podemos hacer eso Aportar Con nuestro granito de arena Y podemos ir transformando Somos una nación rica Rica En todo el sentido De la palabra Bueno La verdad que Es una enseñanza más Para nosotros Y una oportunidad De seguir creciendo Identificarnos Con estos momentos De aporte Al conocimiento Y a que la gente Entienda Cuál es el uso De las redes Y qué es Lo positivo De ellas Porque se habla De una manera Muy despectiva En muchos escenarios Pero sin embargo Yo creo que Tal y como tú dices Es más Lo que nos aporta A lo que nos perjudica Y es el quinto poder Que doblega Todos los demás poderes Bueno Así que nosotros Vamos Gracias por ver el video.